La cultura puede ser un negocio sustentable. ¿Quieres saber cómo? Taller Azul Estudio y Galería de Arte te invita a participar en tres talleres. Planeación de estrategia, crea tu empresa cultural y procuración de fondos. Impartidos por instructores de gran reconocimiento y prestigio nacional. Informes e inscripciones en Reforma Número 79. Apoyando la cultura en Colima, La Marina.